Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo poner completamente el TNSP en español. Voy a enseñar la primera parte que sería cómo poner el TNSP solamente, el tema de los textos y demás, es decir, esta parte y luego también os voy a enseñar cómo poner el audio, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, tenéis dos líneas en la descripción, uno es para descargarse el pad de sonidos y otro es para descargarse las traducciones, ¿vale? Nos lo descargamos y vamos a ello. Bueno, el paquete de sonidos, bueno, de texto primero, es bastante sencillo de instalar, luego tendríamos que darle dos veces, da así y damos a instalar, ¿vale? Yo el tengo instalado, pues no lo necesito. Una vez que la instalemos, abrimos el TNSP y nos vamos aquí a Settings, luego Opción y donde pone Application, en Language, cogemos y ponemos España. Le vamos a aplicar, nos dice que si reiniciamos el TNSP, le reiniciamos y ahora esperamos que se vuelva a abrir. Y como lo veis, aquí ya tenemos el TNSP en español, ¿vale? Está todo completamente en español. Vale, ahora vamos a ir a los sonidos. El tema de los sonidos es, primero extraemos la carpeta y a ver que nos encontramos aquí. Link descarga. Paso un link de mediafire. Pues bueno, paso directamente yo el link de mediafire. Descargo. Decía yo que esto ocupaba muy poco. A ver, esperamos que se descargue. 3, 2, 1. Vale, descargado. Lo movemos aquí y damos a Extraer. Vale. Y aquí tendríamos básicamente la carpeta del TNSP y nos pone ya directamente el sonido. Lo único que tenemos que dar es a copiar. Cerramos primero nuestro TNSP y nos vamos a Disco Local C, Archivo de Programas y buscamos la carpeta del TNSP. Yo no sé si la tengo aquí. Vale, aquí no está. Yo la tengo aquí. Carpeta del TNSP. Aquí está. TNSP 3 client. Y aquí vemos que tenemos una carpeta que se llama Son. Vamos a pegar. Continuamos. Y automáticamente ya ha pasado todo. Vale, entonces ahora abrimos el TNSP. Y damos a Opciones. Y creo que es aquí. Reproducción. No. Avisos sonoros. Aquí. En Avisos sonoros cogemos las que esté. A ver si tenemos un pack. Vale. Conectado al servidor. Vale. No me gusta mucho el sonido en español, la verdad. Pero bueno, ya lo habéis oído como el sonido en Amira. Cambio de canal. 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 Lo oís, ¿no? Es bastante gracioso, ¿no? Pues bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Dejad directamente los links en la descripción para que vosotros tengáis que dar a download y apañado. Como veis, es bastante sencillo. Uno es solamente copiar una carpetilla que nos dan ellos a la carpeta del TNSP y la otra es solamente dar a instalar y demás. Recordad, si no funciona o no lo detecta, tenéis que reiniciar el TNSP y el tema de los sonidos, tenéis que dar aquí. ¿Vale? Bueno, no. Bueno, si no lo detecta, reiniciáis y apañado. Deberéis arreglarlo. Y si no os dais aquí, a lo mejor se ha arreglado. ¿Vale? Y bueno, esto es todo. Como ya he dicho, dejaré el bolidín en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!